Ya a estas alturas se ve que todas las parejas merecemos estar donde estamos en esta gran final. Creo que lo hemos hecho bastante bien. Él me exige mucho porque él ensaya mucho, entonces no le puedo quedar mal. Sentimos que otra vez los jueces nos van a decir que nos quedó muy corto o que nos quedó cómoda. Todas las coreografías nos prestan mucho trabajo. ¡Termina esa cara! Con esta coreografía la verdad es que nos preocupa un poquito porque justamente las últimas coreografías que hemos hecho han sido Quebradita e hicimos otra también parecida como Regional Mexicano. Si hay algo que creo que nos caracteriza mucho sobre los demás que al final creo que eso es lo que nos hace únicos es que siempre tenemos miradas, actitud y también tratamos de interpretar lo que la canción quiera decir. Recibimos a Villadella Canec, baila la canelera de los capos de México. ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora tú dime maestra, ¿dónde quieres o quién quieres? Aquí está mi querida Flor. Muy bien, Flor. Muy bien, un 10, dos, nueve y un ocho. Son 18 más 10, 28 más 8. 35. ¡Eso! 35. Muy, muy competitivo mi querido Sergio.